HCH Policial Muchas gracias, de inmediato resumen de hechos policiales en el Distrito Central y sus alrededores. Varias horas de espera de familiares y amigos enamoró el Ministerio Público para las seis familias que esperaban los cuerpos de estas personas que murieron en este fatídico accidente en la CA5 ayer por la noche. Después que las autoridades de medicina forense del Ministerio Público realizaron los respectivos levantamientos, los cuerpos fueron trasladados a Tegucigalpa. Seis personas murieron trágicamente en este fatal accidente en la carretera CA5 Norte, a la altura de las Mercedes Villa de San Antonio, en Comayagua. Según la información, una rastra llena de melaza tuvo desperfectos mecánicos. Envistiendo varios vehículos, al instante murieron seis ocupantes, cuatro de un vehículo particular y el conductor y el acompañante de la rastra, mientras que otros centenar de personas resultaron heridos. Unidades de emergencia con técnicos en urgencias médicas trasladaron los pacientes al Hospital Santa Teresa. Esta mañana, los seis cuerpos fueron ingresados a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa para su respectiva autopsia. Horas después, fueron entregados. Entre los seis fallecidos, están los dos ocupantes de la rastra, que fueron identificados como Leonel Abelardo Martínez Rodríguez, de 51 años de edad, originario de Moroselí, el Paraíso. El cuerpo fue trasladado a la aldea Suyate, en Moroselí, mientras era velado unas horas en Tegucigalpa por sus compañeros de trabajo. Asimismo, el cuerpo de Olvin Leonel Salgado Martínez, de 27 años de edad, originario de la Villa de San Francisco. Los familiares de inmediato trasladaron su cuerpo hasta su lugar de origen, donde mañana será su sepelio. Posteriormente, las autoridades de medicina forense entregaron los cuerpos de Nelson Ricardo González, de 46 años de edad, originario de El Paraíso, El Paraíso. Asimismo, se entregó el cuerpo de Jenny Gualdina Mejía González, de 41 años de edad, originaria de Danlí, El Paraíso. Javi Gualdina Meléndez Mejía, de 20 años de edad, también originaria de Danlí, El Paraíso. Y finalmente, se entregó el cuerpo de Edith Vanessa Mejía González, de 43 años de edad, originaria de Danlí, El Paraíso. Hasta donde fueron trasladados los cuatro cuerpos, esta noche serán velados, mañana será su cristiana sepultura. De varios impactos de balas desconocidos, asesinaron este día al joven Javier García, en el sector 8 de las colonias Villanueva, al oriente de Tegucigalpa. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. Según información, varias personas lo esperaban en una solitaria calle. Al ubicarlo, lo sorprendieron a disparos. El cuerpo quedó tirado sobre la tierra, mientras autoridades realizaban el levantamiento. Familiar retiraron de la morgue el Ministerio Público, el cuerpo de Ramón Rosa López, quien fue encontrado sin vida en la comunidad de Quebrada María, en San Luis Comayagua. El ahora fallecido, era originario de Santa Cruz, Minas de Oro, hasta donde fue trasladado su cuerpo. Mañana será su terraje. Con politraumatismo y otros golpes, fue ingresado a la emergencia del hospital y escuela, el obrero de la construcción, José Daneris Zelaya Cuello, de 24 años de edad, quien sufrió un accidente de trabajo en el teatro Manuel Bonilla. Según las autoridades del centro hospitalario, las condiciones de salud es reservado, ya que fue urgente ubicarle un ventilador artificial. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, capturaron a un supuesto miembro activo de grupos criminales, quien hace algún tiempo le daban seguimiento en la colonia Flor del Campo, en Comayagüela. Producto de los fuertes operativos que se han venido a estar desarrollando por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, donde por instrucciones de las máximas autoridades, se ha orientado toda la capacidad de los trabajos de inteligencia e investigación para capturar a miembros activos de organizaciones criminales que están detrás de estas estructuras encargadas de la recolección de extorsión en las últimas horas. Se ha desarrollado una operación en la colonia Flor del Campo, donde producto de trabajo de vigilancia, seguimiento e inteligencia, se ha capturado a Oscar Nahum Chinchía García, de 27 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de El Chinito, y según las investigaciones en poder de los agentes, él es uno de los encargados de llevar los programas de ranfleros y recolectores de extorsión en nombre de la Pandilla 18. Esto quiere decir que él era el encargado del traslado tanto de drogas, armas como dinero en efectivo, además de la recolección de extorsión, de la cual venían siendo víctimas algunos comerciantes y operarios del sector transporte de diferentes terminales de autobús y de puntos de taxi cercanos a la colonia Flor del Campo. Al momento de la captura de él, los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, un teléfono celular y una motocicleta. La Dirección Policial de Investigaciones, a través de agentes antidrogas, la DIPOL, capturaron a tres supuestos miembros activos de la Pandilla 18 en la colonia de Estados Unidos, en Tegucigalpa, a quienes les decomisaron armas de grueso calibre, armas cortas y supuesta droga. Con la unidad de antidrogas se ha logrado la captura de tres miembros de la Pandilla 18. Estas personas se encontraban en Casa Morada, el cual mediante allanamiento se logró la captura de estas tres personas. Tres personas son conocidas con el alias el tiniebla, el baby die y el litle tinieblas. También se les capturó a estas personas un fusil AK-47, un cargador AK-47 y 21 proyectiles para AK-47. También se les decomisó lo que fueron dos armas 9 milímetros y un revólver, también lo que es una lira de hierba seca de supuesta marihuana y 21 envoltorios de papel periódico conteniendo supuesta hierba seca. ¿Estos pertenecen a alguna estructura criminal? Sí, estas personas pertenecen a lo que es la Pandilla 18, que controlan ese sector de la colonia de Estados Unidos. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Gerson López, Alan Francisco Velázquez Antunes y Josep Hernández y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial HCH Policial